El paseo es de Leandro Díaz El paseo es de Leandro Díaz Pero parece que niña quito Tiene los besos bien chiquititos Y va a vestir sobre el pelo Tiene una nota bien recogida Que no parece hecho mío Y la que estaba en el río Sando en la ticelina Y la que estaba en el río Sando en la ticelina Sando en la ticelina Y entonces es lo más grande que pasaba mi corazón Y el bello canto de los colores Y acogallando en la ticelina Con de la ma canción querida Para mí vuelvo a sufrirte A recordarte lo dices Si te pongo por mi vida A recordarte lo dices Si te pongo por mi vida En tu nombre llegará ¡A que aunque te pongo por mi vida! En tu nombre llegara Ahora en la ticelina A recordarte lo dices Y es lo más grande que pasaba mi corazón Con patín de caminar, para salir a la sabana. Con patín de caminar, para salir a la sabana. ¡Sí, señor!